Mi madre fue embrujada. Cuando era una adolescente mi mamá se puso muy enferma. Los doctores no sabían lo que le pasaba, creo que solo mi hermano y yo estamos conscientes que lo que le pasa a ella, no es una enfermedad normal. En mi familia nadie quiere a mi mamá, ella es originaria de otro estado, por lo que no es cercana a sus hermanas y siempre ha estado sola. Ella se vino a trabajar a Guadalajara hace 20 años, aquí conoció a mi papá, se casó con él, y nos tuvo a nosotros. Mi papá es 7 años más joven que ella, por lo que mi abuela, mis tías y algunos primos, no la ven con buenos ojos. Ellas nunca han pensado que mi mamá sea la mujer indicada para mi papá, así que a veces hacen comentarios muy crueles, sin mencionar que mi abuela ha hecho varios planes para separarla de mi papá. Cuando yo estaba en la secundaria, mi hermano estaba en la primaria y estaba muy chico para entender bien lo que pasaba en la familia. Yo sabía muy bien que mi abuela era muy cruel con mi mamá, por lo que siempre trataba de defenderla, pero nunca logré salvar completo a mi mamá de los malos tratos. Como mi hermano era muy pequeño, mi abuela lo consentía todo el tiempo, era su favorito y lo llevaba a todos lados, por eso me enteraba de algunas cosas que hacía mi abuela, pues el niño me contaba todo. Me decía cuando la abuela se la pasaba todo el día en el casino o cuando se la pasaba regañando a mi tía Coco, la que se había quedado cuidarla en su vejez, pues se había quedado soltera. Una tarde que estábamos cenando, le serví cereal como de costumbre a mi hermanito y comenzó a contarme lo que hizo en casa de nuestra abuela. Me dijo que la abuela lo había llevado a una casa en la que asustaban. Yo me quedé con más dudas que respuestas, así que comencé a molestarlo para que me contara bien a dónde lo habían llevado. Sin entender bien lo que nos decía, nos platicó que la abuela lo llevó a una casa donde había muchos botones, muchas telas colgadas, que había listones de colores en todas partes. Nos dijo que era el lugar donde mi mamá iba por cosas para coser sus servilletas. En ese lugar había una puerta oculta, o algo así, y cuando te metías salías en una casa mágica. En ese lugar había una señora muy vieja con los ojos grises, ella gritaba. Mi hermano nos decía que en esa casa lo asustaron, pero no nos dijo cómo. También nos platicó que esa señora tenía colgadas en las paredes cosas de animales, nos dijo que vio plumas, que vio pájaros y cosas que no le entendimos, pero nos dejó la idea que era la casa de alguna persona que hacía brujería. El niño nos contó que la señora sacó un huevo debajo de una gallina, y comenzó a pasarlo por su cuerpo, luego lo puso en un vaso y comenzó a platicar con la abuela. Mi mamá se veía pálida, estaba muy asustada por lo que estaba escuchando. Mi hermanito, sin entender bien lo que pasó, terminó de contarnos cómo regresaron a la casa y nos platicó todo lo de la heladería, a la que la abuela lo llevó después de ir con la mujer vieja. Yo no podía creer lo que nos platicaba, yo pensaba que esas cosas no existían, que solo se veían en las películas, así que le pregunté a mi mamá si eso era verdad. Ella estaba muy asustada, me dijo que no mucha gente cree en eso ya, pero que la gente que sí lo hace, suele ser muy peligrosa. Yo pensé que el tema había muerto, no mencioné nada más, y mi hermanito tampoco dijo nada. Di por terminado el asunto, además me había dado mucho miedo escuchar de todo eso, para mí las brujas, los fantasmas y esas cosas no eran verdad, pero saber que una especie de bruja le había hecho algo a mi hermano, me ponía muy nerviosa. Estaba intranquila, varias noches no dormí, me sentía con miedo, imaginaba que salían cosas de debajo de mi cama. A veces soñaba con brazos que me perseguían, otras veces soñaba con brujas tuertas y viejas que me lanzaban pedazos de patas de gallina. Siempre terminaba gritando al soñar eso, luego me iba corriendo al cuarto de mis papás a protegerme. Mi mamá no me decía nada, solo me abrazaba, me dejaba dormir con ellos en la cama. Yo pensé que lo que mi hermano nos contó, no le había afectado a ella, pero estaba muy equivocada. Una tarde, cuando regresé de la secundaria, mi mamá estaba lavando la casa. Literalmente estaba echando agua en todos los pisos, luego tallaba con un gran cepillo y sacaba el agua hasta la calle. No entendía por qué hacía eso, luego vi el bote de donde estaba sacando el agua para lavar el piso y lo vi raro, estaba lleno de flores, también olía mucho como a naranjas y había un cristo al fondo. Le pregunté lo que estaba haciendo, pero ella me dijo que no preguntara, que ella iba a ayudarme a que no tuviera pesadillas en la noche. No pregunté más. Pasaron los días, yo veía a mi mamá sospechosa, salía por mucho tiempo en la mañana, llegábamos y no tenía la comida lista, comenzamos a comer en la calle más seguido. Nosotros la seguíamos a todos lados, no preguntábamos mucho por lo que hacía o a quienes íbamos a visitar, en ese momento no lo pensé importante, solo recuerdo a algunas señoras o unas cartas del tarot. Pero si lo pienso bien, estoy segura de que algo pasó, algo muy malo para que mi mamá se pusiera tan enferma como está ahora. En casa de mi abuela se veía más el descontento con ella y dejamos de ir los fines de semana a visitarla. Luego una mujer horrible vino a buscarme a mi casa, me dijo que ella quería salir con mi papá, que si yo le daba permiso, pues mi abuela la había mandado, y ella sí le había dado permiso de estar con mi papá. Yo me puse como loca, la paté, le aventé las macetas, le grité en la calle, la saqué del jardín. Para mí era una falta de respeto que viniera a mi casa a decirme semejantes tonterías. En ese momento mi mamá estaba con mi hermano en sus clases de karate, no le dije nada por no querer asustarla, pero sí le dije a mi papá lo que pasó. Él me dijo que se encargaría de todo. Mi papá habló con mi mamá cuando llegó, y le explicó lo que estaba intentando hacer su mamá. Le dijo que él no estaba con nadie más que con ella, que le decía lo que pasó para que no creyera los chismes que le dirían. Mi mamá no se tomó muy bien eso, de todas maneras armó un drama y vino hasta mi cuarto para preguntarme si era verdad lo que mi papá le acababa de contar. Yo le juré que sí, le decía que no se preocupara, que si alguien más venía a decir esas cosas, yo le iba a ayudar a sacar a esa gente de la casa. Ella se quedó tranquila, pero no la vi muy feliz, yo no sabía lo mucho que le estaba afectando, lo que estaba haciendo mi abuela a sus espaldas, para separarla de mi papá. Lejos de la supuesta brujería que le estaba haciendo, mi abuela estaba buscando mujeres para su hijo, esparcía chismes de mi mamá que la dejaban como una mala madre y esposa. Ella decía que tenía muchos hombres cuando mi papá no estaba, que descuidaba a sus hijos. Yo me enteré años después de eso, lo peor es que mi papá siempre disculpa a su madre, y no se da cuenta de lo mucho que le afecta todo eso a mi mamá. Después de la aparición de esa mujer en la casa, mi mamá se puso mucho peor de paranoica, limpiaba la casa con flores dos veces al día, dejó de salir con sus amigas y se dedicaba a dejar la casa impecable, también comenzó a rezar todas las noches el rosario. Tampoco recibía llamadas, ella ya no platicaba con sus hermanas y a nosotros solo nos sacaba un rato a jugar, dejó de platicar con las vecinas. Cada día la veía más demacrada, vivía asustada, dejó de dormir bien, de comer bien y de sonreír. Todo el tiempo estaba pensativa. Una tarde, cuando estaba arreglando las cosas para hacer una maqueta que tenía de tarea, fui a pedirle ayuda. Ella estaba sacando un montón de cosas de unas bolsas negras, eran unos sprays, de esos como los que se usan para el cabello, pero tenían un pentagrama de etiqueta. Tomó todo lo de la cama, que incluía algunas velas de colores, flores, frascos con cosas raras y una jaula con un pajarito dentro de plástico. Comenzó a acomodar todo, me dijo que me encerrara en el cuarto, que comenzara a hacer la maqueta ahí y que ella llegaría en un rato a ayudarme. La vi cómo danzar por toda la casa, estaba rezando, lanzaba el líquido de los frascos al suelo, luego usaba el spray en las paredes, también vi cómo les puso a las fotografías de ella con mi papá esa cosa. Me estaba asustando mi madre, la veía fuera de sí, haciendo esa especie de ritual. Olía muy mal, también había una esencia quemado, la veladora que encendió se estaba consumiendo muy raro, dejaba un humo denso en la casa. Me encerré con mi hermano en el cuarto, luego fui a abrir la ventana. Después de una hora mi mamá llegó a ayudarme. Me dijo que le diera cinco minutos más, y colgó un par de santos en la cabecera de nuestras camas. Yo le dije que no me gustaban esos cuadros, pero ella nos dijo que era para protegernos. Yo seguía sin estar convencida, la casa olía mal, y la cara de mi mamá se veía horrible, nos daba miedo. Mi hermanito estaba sentado en la cama viendo a mi mamá ir y venir de un lado al otro del cuarto, buscando algo. Cuando le pregunté lo que buscaba, me dijo que no importaba, me preguntó si había visto algún muñeco raro o algún regalo extraño que le diera la abuela a mi hermano. No había nada como eso en el cuarto, así que le dije que no, pero ella me decía que no le mintiera, que le dijera la verdad, que no se iba a enojar. Yo le insistía, le decía que no vi nada como lo que ella me preguntaba, pero en su desesperación me dijo que era una mentirosa y me castigó. Esa fue la primera de muchas actitudes extrañas que comenzó a tener mi mamá. Yo sentía mucha angustia, no sabía cómo ayudarla, se veía que estaba sufriendo. A veces lograba escucharla llorar horas y horas encerrada en el baño, antes de que mi papá llegara del trabajo, o ya bien entrada la madrugada lloraba en la cocina. Comenzó a descuidar su apariencia, no se bañaba, no se peinaba, también descuidaba las cosas que tenía que hacer para mi hermano, como dejarle ropa limpia o darle de comer. Mi papá y ella comenzaron a tener problemas con eso, pero en lugar de arreglar algo, solo peleaban. Todo el tiempo había peleas, a pesar de que ya no veíamos a mi abuela, las peleas siempre eran sobre ella o por ella. Pasaron los años, comencé a ir a la preparatoria y a pasar menos tiempo en la casa porque me metí a estudiar inglés, pero notaba que la salud de mi mamá iba deteriorándose, dejó de verse joven, las ojeras le invadían la cara. Ya no la veía tan seguido cantar o bailar, ella siempre había sido muy alegre, pero ahora no se veía nada parecida a lo que era antes. Los problemas se hicieron más grandes porque mi hermano comenzó mal la adolescencia, lo cacharon robando cigarros a una señora en un tianguis. Mi papá solo sabía regañar y castigarnos, así que golpeó a mi hermano con fuerza. Mi hermano comenzó a ir solo a la casa de mi abuela, cada vez pasaba más y más tiempo ahí, hasta que un día nos avisó que se iba a quedar todo el año a vivir ahí con ella. Mi mamá no lo pudo soportar, le suplicaba por teléfono que regresara. Para rematar las cosas, comenzó a tener la casa, una vibra muy extraña, comenzó a oler mal, veía que una sombra pasaba. Mi mamá se desocupó por completo de hacer la limpieza o arreglar las cosas, así que comenzó a acumularse la basura. Yo hacía lo que podía para tener la ropa limpia, la casa presentable, pero era imposible, siempre estaba sucio todo. Es imposible de creer, pero si no fuera porque me pasó no lo creería, si me lo dicen, la casa estaba todo el tiempo a oscuras. Por alguna razón el sol no entraba bien por las ventanas o no sé qué pasaba, pero parecía que siempre estábamos a media luz. Las paredes comenzaron a llenarse de humedad, había arañas por todas partes, jamás duraba más de un día una planta en la casa. Traje algunas macetas, pero todas se morían, era horrible y tétrico, pero pasaba siempre sin explicación. A veces quería hacerme alguna comida, tomaba las cazuelas guardadas, pero las encontraba llena de hierbas y plumas que olían muy mal, por lo que dejé de cocinar en la casa. Por las noches mi mamá vagaba por la casa, se paseaba por los pasillos, no dormía más de dos o tres horas. Lo espeluznante fue que la vi varias veces verme dormir. Se quedaba horas y horas mirando a la nada, incluso entraba a mi cuarto, se quedaba parada al lado de la cama, sin moverse, me contemplaba al dormir. Era aterrador mirarla ahí, no me contestaba cuando me giraba a verla, parecía que no me estaba viendo. Solo estaba ahí parada, me veía sin parpadear mucho, estaba como ausente. Una noche me enojé mucho y con el terror en la garganta le grité para preguntarle qué estaba haciendo ahí parada mirándome. Ella me dijo que nada, luego se fue a su cuarto. Mi papá dejó de ir varios días a la semana a la casa, se iba con mi abuela para ver a mi hermano. Me quedé sola con mi mamá en la casa muchos días, y cada uno de ellos la miraba verme dormir. Siempre parada en medio de la oscuridad, solo con su camisón puesto, con el cabello sin peinar. Era horrible verla así, así que comencé a encerrarme en el cuarto para dormir. Una noche se dio cuenta de que dejé la llave de la chapa, y comenzó a pegarle a la puerta, me gritaba, pateaba y arañaba la puerta, era como un animal enloquecido. Me puse a llorar, sin decirle nada, al poco tiempo se dio por vencida y se fue a dormir. Yo no podía quedarme tranquila, después de todo, unos horribles sonidos de arañazos en la pared se escuchaban casi todas las noches, me ponía la piel de gallina. Pensé que mi imaginación y el estrés de ver a mi mamá así me estaban volviendo loca, porque comencé a sentir que algo me miraba entre las sombras. A veces me metía a bañar y sentía una presencia detrás de mí, también cuando estaba tendiendo la ropa o leyendo, para hacer tarea, sentía que me miraban. Todo el tiempo me sentía observada. Una tarde estaba planchando un pantalón, cuando mi mamá llegó y desconectó la plancha de la nada, yo estaba sacando otra blusa para plancharla, y solo la vi llegar desde el reflejo de un espejo, y se fue con la plancha. Yo fui a quitarle la plancha a la fuerza, no era posible que ahora me quisiera hacer la vida imposible con sus bromas, además de todo lo que ya hacía. Pero al llegar a su cuarto la vi dormida. Se veía como si no se hubiera levantado en un buen rato. Miré la plancha, estaba sobre el lavabo de su baño, fui por ella y al regresarme, vi como mi mamá había pasado de un cuarto al otro por el pasillo, pero al mirar a la cama, ella estaba ahí dormida. Sentí como si el alma me abandonara el cuerpo, yo me convencí de que estaba alucinando. Hoy ya no sé qué pensar. A la mañana siguiente me paré con miedo, la fui a ver a su cama. Dormía como de costumbre, pero después de esa noche dejó de dormir durante la noche, todo el día estaba acostada, ya no le veía comer o hacer algo durante el día. Yo miraba la comida del refrigerador, no había mucha, pero parecía que ella no estaba comiendo. No sabía qué hacer, así que una noche le dije a mi papá que teníamos que hacer algo para ayudarla, que me estaba dando mucho miedo cómo se comportaba. Quedé totalmente sorprendida cuando me dijo que a ella le gustaba vivir así, que siempre se le había ido de largo la cordura. No sabía cómo él podía ser tan insensible, así que le marqué a mi hermano y le dije que viniera a ver a mi mamá, que le había afectado mucho que él se fuera con la abuela. Afortunadamente, mi hermano accedió. Yo pensé que las cosas iban a mejorar, pero se pusieron peor que nunca. Mi mamá lo agarró a golpes en cuanto lo vio entrar a la casa. No entiendo cómo era que toda la casa crujía, era como si estuviera a punto de caerse mientras ella y mi hermano se gritaban. Mi mamá le decía puras barbaridades a mi hermano, le gritaba que si ya había venido a matarla. Yo no sabía qué hacer, mi hermano la sostuvo con ambas manos y me dijo que le llamara a una ambulancia. Mi mamá estaba llorando, gritando, se arañaba los brazos, luego le arrojaba la sangre que se había quedado en sus manos a mi hermano. Era horrible ver aquello. Cuando la ambulancia llegó, se la llevaron sedada, pues no se dejaba tocar para nada, dijeron que la iban a internar. Estaba en un delirio muy fuerte, no distinguía la realidad de la fantasía. Jamás me di cuenta de que era tan grave lo que le pasaba. Me quedé ocho días sola en la casa. Mi mamá estuvo internada, en lo que recibía un diagnóstico, porque no entendían qué era lo que pasaba. Mi hermano y yo teníamos la idea que era toda la brujería que intentó hacer, o que hizo, para deshacer la que le estaba haciendo su nuestra abuela. Jamás comprobamos que mi abuela hiciera algo. Era imposible decirle algo así a un médico, tampoco mi papá pensaba en algo de ese tipo, esotérico, para justificar lo que le estaba pasando a mi mamá. Nadie parecía preocuparse por lo que estaba pasando, los planes para vender la casa donde vivíamos e irnos con la abuela, comenzaron a acomodarse. Todos parecían tranquilos, pero yo sentía que algo andaba muy mal. Cuando regresó mi mamá del psiquiátrico, nos dijeron que iba a tener que tomar medicamento de por vida. La vi más tranquila, pero ahora no hablaba, solo sonreía, estaba ida. Yo pensaba que esa no era mi madre. Mi papá me dijo que pusiera todas las cosas de mi mamá en cajas, que se iban a donar al templo, también me ordenó que acomodara ropa mía y de mi hermano para donar. El fin de semana nos íbamos a mudar con mi abuela, ya tenían listo el cuarto donde iba a estar mi mamá. Yo sentía que estaba en una mala novela de la televisión, quería salir corriendo de ahí, y de ser posible llevarme a mi mamá conmigo. Cuando comencé a guardar las cosas en cajas para completar la mudanza, fue que vi un montón de cosas indescriptibles bajo la cama de mis papás, también en su clóset. Mi mamá tenía muchos amuletos, hilos rojos, cuarzos, plumas de gallinas negras, algunas patas de pollo deshidratadas, listones con nombres, pedazos de animales secos, entre otras cosas. Vi libros, libretas rayadas con tinta roja, ropa interior de ella amarrada a la de mi papá, y muñecos llenos de alfileres. Sentí que me dio náuseas ver todo aquello. Además apestaban a animal, yo no quería ver más eso, así que lo arrojé todo al mismo tiempo a una caja, iba a tirarla a la basura, sin siquiera mirar lo que había puesto ahí, pero cuando iba para afuera, al dejar la caja en el suelo para tirarla, un papel se salió entre las cosas y se cayó al suelo. De regreso a la entrada lo recogí, lo iba a tirar a la caja cuando le di la vuelta, y vi que era una fotografía. Casi me da un infarto cuando vi que era una foto de la familia. La imagen estaba rayada con marcador negro y pluma roja, mis papás estaban amarrados con un lazo pegado con cinta. Los labios de mi hermano estaban tapados con el marcador negro, mientras que mis ojos estaban rayados con la tinta roja. Llena de coraje, guardé la fotografía, y en cuanto llegó mi mamá a la casa, le mostré la foto. Le pregunté gritando lo que significaba eso. Ella se comenzó a reír, luego eructaba, hacía señas obscenas, comenzó a vomitar, se reía y se reía, y me escupió en los pies. Ya colapsada por el dolor de verla así, le grité que ella no era mi madre, que quien era y que había hecho con ella. Entonces ella comenzó a reírse más fuerte. Entre las carcajadas, me dijo que porque apenas me estaba dando cuenta de eso. Se me heló la sangre. Decidí comenzar a alejarme de ella, no hay nada que yo pueda hacer por mi familia. Ellos están haciendo cosas que no son correctas y yo no puedo hacer nada. Después de ese día, en el que mi mamá parecía poseída, las cosas no han cambiado mucho, mi madre fue diagnosticada con demencia. Vivimos en casa de mi abuela, ella cuida bien a mi mamá, pero sabemos que mi mamá la odia y le dan ataques de locura solo de verla. Hace medio año mi papá se divorció de ella, pero mi abuela dice que no es correcto abandonar a la familia, así que quedaron en mantenerla y cuidarla hasta sus últimos días. Yo espero con ansias graduarme pronto de la universidad para irme de aquí, no soporto ver más lo que está pasando. Todo el tiempo siento que me observan, seguido sueño que hay una mano que sale debajo de mi cama para tomarme por los pies, así que vivo con ataques de ansiedad. Nadie me ha creído lo que me pasa, pero no quiero que me crean, solo quiero salir viva de aquí y no volver jamás, porque lo que pasa en esta casa no está bien. Relato escrito y adaptado por Patricia González Relato escrito y adaptado por Patricia González